La idea es que los CEPAM cumplan la función de inclusión social que tenemos y de integración con el barrio y con la ciudad. Y bueno, la iniciativa del club de básquet de la ciudad de ir pasando por todos los CEPAM, trabajando con los chicos y haciendo la jornada, la verdad que es fabuloso. Nosotros deseamos que los chicos puedan desarrollarse integralmente con los distintos deportes. La idea es fomentar valores, ¿no? Estamos contrarrestando un montón de problemáticas sociales y tratar de, de una manera u otra, inducirlos a la práctica deportiva. Y el día viernes, como broche a esta actividad que venimos desarrollando a nivel social, todos los chicos a través del sistema integrado de transporte van a poder presenciar el partido que Sara Tebasque va a estar diputando por el torno federal frente a Unión de Mar del Plata en el Estadio Paraná.